¡Suscríbete! Desde que se definió de que Alcohólicos iba a tocar en el Jorge Eliezer pues venimos preparándonos para eso y pues la idea siempre es como traer un show muy carnudo como a nosotros nos gusta, igual como se está celebrando los 12 años en letras mayúsculas pues entonces va a ser un concierto especial porque tenemos la oportunidad de tocar canciones que generalmente en un concierto de algún festival no se puede entonces eso creo que le tiene un componente como muy especial Ya estuvimos en Pámo hace mucho tiempo y todo era muy precario pues en el computador de un amigo no teníamos ni computador íbamos a grabar donde otro parcero a ver que salía grabamos canciones eternas porque nos estaban cobrando por canción y sentíamos que teníamos que meter todo lo que pudiéramos ahí ahora uno siente que ya tiene más libertad, más espacio, mejor, mejores equipos, mejor todo pues lo que uno como que entre más pase el tiempo como que más libertad se toma de poder ser más usted como que usted empieza haciendo lo que escucha cuando estamos más peladitos estamos haciendo el rap que escuchamos gringo y lo que sea sampleando lo mismo que ellos samplean jazz y no sé qué pero luego cuando vamos y escarbamos a lo de nosotros a la música que hay en tu casa a lo que de verdad suena en las fiestas de nosotros en el barrio uno empieza a experimentar que de todo eso puede seguir sonando a rap porque a veces lo que pasa es que cuando todo el mundo tira a fusionar a veces eso termina siendo más cumbia o más salsa o más no sé qué que rap y nosotros queremos seguir conservando que la gente lo escuche y diga eso es rap entonces lo que queríamos era eso que cada vez lo de nosotros suene más colombiano sin necesidad de que sea cumbia el género pues lleva mucho tiempo como ahí como calladito calladito camellando camellando y yo creo que se están haciendo las cosas muy bien está en ascenso porque ya se ha hecho como más profesional y cada artista ha tomado como conciencia de que si vamos a hacer las cosas o si se va a dedicar a esto hay que hacer las cosas muy bien cada quien ya se preocupa ahora más por tener una buena imagen ante la gente en los conciertos ante los videos, ante las portadas, todo eso ya hay un nicho demasiado grande y como específico para cada cosa entonces yo creo que eso lo va haciendo a que se desmarque a como se veía antes pero yo creo que la tarea acá es como seguir dando como la opinión con una opinión basada en algo que sea coherente porque realmente están pasando cosas pues que son como ilógicas y estúpidas y entre más coherencia tenga uno para llevarle un mensaje a la gente yo creo que cada quien lo puede como asimilar de una mejor forma y pues ojalá se pudiera generar un cambio a partir de eso lo que debe de crecer es el amor general por el rap colombiano no pensar como a mi solo me gusta el rap de tal lado o el de Medellín y nada, me parece que ya ha crecido lo suficiente como para que en toda la ciudad no solo tengamos un nicho de los grupos para ir a tocar sino que en cada ciudad hayan representantes y yo creo que eso sí genera como puro amor de patria y ya luego en el rap y así hablan del rap colombiano cuando ya entra a competir esto con gente de otro país por decir, ah, si alguien de España pregunta ¿y cómo es el rap colombiano? la gente no va a hablar solo del rap de su ciudad, va a hablar de todo lo mejor que haya en el país ahí es donde la gente empieza a entender que esto no se trata de ciudad esto sí pero lobo canon ¿qué es lo que estamos llevando en el cajín del rapido? estado